acá jugando con dark verde y vamos a jugar unas partidas de among go escondite escondite pasame el código escondite latinoamerica mira mira hq y listo listo pasame el código sun burning soon far te fuiste a la verra sin escondite mira hq no me echo unite para en ingles no en ingles no o vas a ver en ingles sé mucho de ingles entonces batman está en ingles no dale justo uno que tiene mil seguidores en tiktok se quedó a dormir en acá en mi casita no tengo mil seguidores si tenias me mostraste en tiktok en tiktok dije no dijiste tiktok si dije tiktok comenten en el video de si dije tiktok claramente no dijo tiktok dije tiktok bueno el código es no 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 maldito bueno aquí me va a tocar y hay santi perfecto bueno no no que fácil que se que pena que ya inicio en la mía no en serio si por las dudas ya teneslo preparado para el accidente no bueno gente hago un corte yo también bien bueno nos tenemos que alejar de fotos fotograma mirá foto ay 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 corremos como niña soy naruto amo soy un gordo fue esta la partida más fácil del mundo la partida más fácil del mundo yo la partida más fácil no me salía nada ya murió alguien es muy fácil pibe la injusta tengo que correr de acá aquí si me llego a morir voy a decir que decir dice que esto es convertible no no Son, 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 son... No. ¡Atrepé! ¡Ah! 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 ¡Corremos, corremos, corremos! Son, 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 son... ¡Mientras Emiliano te lía, ve! ¡Casi! ¡Muy fácil! ¡Así, sí! Shhh... ¿Dónde tan fácil? El radar está arriba tuyo ahora ¿No? Ahora no Ahora sí No... desperdiciaste una cantadilla ¡Desperdiciaste otra! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Saltí! 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 Miren... ¡Dale! ¡Iniciá! ¡Iniciá! ¡Dale! ¡Iniciá! ¡Dale! ¡Iniciá! ¡Iniciá! ¡Chat libre! ¡Chat libre! Bueno, gente, ya me uní a la sala de Santi. Hago un corte. Siete horas más tarde. Corte. Dale, vamos. Está iniciando. Se acabó la pandemia. Todo el mundo lo sabe. La calle está llena. ¡No! ¡Him Fod! ¿Quién es ese? No lo conozco. Yo tampoco. Pero acá hay mi puerta y me voy corriendo. ¡Abro la puerta! Corre, corre, corre. Le agarro. ¿Está acá no está? Sí, está allá. Está viniendo. Está viniendo. esta tarea es muy larga espero que no se acerque arriba vamos che venite al reactor si estas aca se murieron todos si estas en reactor venite porque salis y te vas al principio salis y te vas al que buen dito cari gane asi 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 gana el madrid si soy del barça y corte